El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha acompañado al alcalde de Granátula de Calatrava, Félix Herrera, en la procesión que se ha celebrado con motivo de la tradicional festividad de la Santa Vera Cruz en Granátula de Calatrava, organizada por la Hermandad del mismo nombre, una localidad que se caracteriza por la intensa celebración de los actos en honor a las Cruces de Mayo. Miguel Ángel Valverde ha mostrado su enorme satisfacción por poder acompañar al pueblo de Granátula en una celebración que se extiende desde el siglo XVI y que únicamente se interrumpió durante la Guerra Civil, tal y como han explicado los miembros de la Hermandad. Ha querido remarcar el presidente de la Diputación el agradecimiento por la invitación y la importancia que tiene poder acompañar, como la institución provincial, a todos los pueblos de la provincia de Ciudad Real en la celebración de las tradiciones, la cultura y de esta religiosidad popular que forma parte de la identidad de los pueblos. De alguna manera la Diputación Provincial de Ciudad Real acompañando a todos los pueblos de la provincia de Ciudad Real en la celebración de sus tradiciones, de su cultura y en este caso también de esta religiosidad, esta religiosidad popular que forma parte también de la identidad de un pueblo como Granátula de Calatrava. Al final lo que somos, somos nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra manera de sentir, nuestra manera de creer y hoy muy contento y muy satisfecho de estar aquí en Granátula de Calatrava, un pueblo bien gestionado por su alcalde y por su equipo de gobierno y que la Diputación Provincial de Ciudad Real también estará pendiente de él y lo ayudará en el presente y por supuesto también en el futuro para que se sigan prestando también los mejores servicios posibles a los ciudadanos de Granátula de Calatrava.